¡Qué atrevida! Naty Natasa le copia los pasos de baile a Shakira, video. La cantante dominicana Naty Natasa sigue sorprendiendo a sus fieles admiradores, la famosa del género urbano. Tras el lanzamiento de su nuevo material discográfico, se ha colocado entre las artistas femeninas más escuchadas del género urbano. Naty Natasa se ha convertido en una de las mujeres más buscadas en Instagram. Hasta el momento cuenta con más de 14 millones de seguidores, quienes están al pendiente de las publicaciones de la cantante. Recientemente la cantante Naty Natasa decidió copiar los pasos de baile de la artista colombiana Shakira y presumió sus atrevidos pasos de baile. ¿Te puede interesar? Naty Natasa muestra su «buti» en impresionante rutina de ejercicio. En el vídeo se aprecia a Naty Natasa sentada en un sofá, y de pronto una persona comenzó a grabarla y le estaba insistiendo que se pusiera a bailar al ritmo de una bachata. Ante la petición del misterioso hombre, la intérprete de ahí sin pijama. Aceptó hacerlo. Naty Natasa cuando está en el escenario disfruta con sentir a su público con sus vestuarios muy coquetos y que decir de sus pasos de baile, pero cuando está lejos de los escenarios es muy penosa para bailar. La cantante Naty Natasa comenzó a bailar movimientos sus caderas muy al estilo de Shakira, la artista demostró que sí sabe realizar atrevidos bailes. Naty Natasa impacta a sus fans con atrevidos pasos de baile, cuando me retan a dibujar en una bachata. Esto es solo un calentamiento, hablamos ahorita. Escribió Naty Natasa. El atrevido baile de Naty Natasa cautivó a más de 3 millones de fans. Let's block a this, why? 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 Gracias.